...y fundador de la organización Brutus, con muchos de los que han dicho tan chido compadre... ...para el famosísimo Brutus... Venga, ¿sabes con tu chico? Y compadre el famosísimo Señor... ...y compadre Rupiño... ...espigón saltar... Venga, desprecio para... ...t�eman con tu chico... Dicario, que se lleva a mi frente... ...nostiquista, residente, margen... De ese niño sin electricidad... ...y Foreign... C. Venga, el barrio... ...de los que hoy temпando... ...esforo de construir com bol... ...asé junto a tu una vez llamada... ...y en la cadera del resto... ...ien se sienta en la calle... ¡Vengan especiales en temas especiales para todas las chupagotas manichadoras! ¡Organización Brutus! ¡Con mucho cariño y respeto! ¡Con todas las chupagotas del extranjero! ¡Con gente de chupagora! ¡Con buenísimo espacio! ¡La gente a la cama! ¡Con mucho arrume y chavales! ¡Con más velocidad al extranjero! ¡No! ¡Sing reen de las chupagえる! ¡Vamos a dejar para ya! ¡Vamos a seguir adelante! どamos a seguir adelante! ¡Vamos a una chupag시면... ¡Sei van a y clamografí! ¡Sei van a ir a la noche! ¡Si van a ir mít! ¡ those de los chupagos de la ANE! ¡Venga! ¡Venga, Pichévera! ¡El Chester! ¡Y me quedo el chavito! ¡La gente de seguridad sonido pancha! ¡Venga, Comunista, por favor! ¡La abuelita Narcisa! ¡Unicar que te vete como la lista! ¡La familia con el chavito! ¡Con mucho cariño! ¡Hasta lleno, abuelita! ¡Venga, Pichévera! ¡El famosísimo Átric! ¡Aprende, Aprende! ¡El marido viene! ¡Solo a la naturaleza no cambia del culpado! ¡Venga, Pichévera! ¡Mi compadre Julio, donde quiera que se encuentre! ¡El partido de Nadia y la voz! ¡El partido de la familia, donde sale el sonido derecho! ¡La familia, a la paz! ¡Nosotras, la naturaleza! ¡El Chester, que yo quiero dicho! ¡En la tierra llena de Chillo! ¡Venga, para salir de Pancho! Lo mejor que viene de Chillo! ¡El partido de Pancho, es el presidente Álvarez! ¡Claro que llevo la madre para la estrella! ¡Esto es lo que lleno! Mi carnalito, el famosísimo Lucha, el abuelo, la vino, lo que quieras que estés, de parte de la mano a las ruedas, con la vigente de la comunidad y confidencia, la brisa. El de Pescembra, el famosísimo Pufo. Como dices, para el sonido colombiano y su amor, la guapísima Nancy Versailles, con un chico de amor. Un santo de cacara, el famosísimo Lucha, el abuelo, la guapísima Vincenzo, la guapísima Vincenzo, la guapísima Vincenzo, la guapísima Cortés, el famosísimo Pescembra, el abuelo, la guapísima Vincenzo, 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 la guap Esa voz es la presencia de ganar y participación para él. Directamente de la Colonia Amarelos, Cepino, México. Estamos llegando a celebrar especial para el famoso General. El Chisma y el Pumbo. El Chisma y el Pumbo. La Vista de Pizarra, Olimpia de Romandilla. Esa es la Vista de Romandilla. El Favosísimo Torrito de Frutas. El Chilaponta. Su crema de Santa Fe, si señor. El famosísimo Sergio. Toda la superparta de la Unitet Celta. De parte del famoso Carrillo y la LTV, la Cuarta L. El famosísimo Jorge, donde quiera que se encuentre, sí señor. Salud, el especial para el famosísimo Schester. Siempre para el chino de corazón. Para el famosísimo Panchuquis o Panchuquita. Para el amigo Ayjado el Chimino, claro que sí. La seguridad, el sonido de Pancho. Para mi compadrito Hugo, donde quiera que se encuentre, pinche compadre, dice salud, salud, salud. Pero nada más, no maná, comadre. Vamos y caballeros, queremos un grado adelante. Con toda mi gente que nos acompaña, nos hagan su precaución. Dice, un saludo para el famosísimo Juan, el Tablitas de Santa Rosa y el Chac. Haciendo presencia de parte del Inventable, el Presidente Blanquito. Siempre acompañado el señor Pancho, vamos a decir, señor. Vamos a un grado adelante bailando, disfrutando la banda música. Que la familia González, mi compadre Chucho, que está bien dormido viendo la novela, ¿verdad? Y nosotros aquí en Chica, compadre Dani. Así es que, vamos a seguir bailando, disfrutando el tema rico del especial para ver lo que siempre... Ah, la canción de amantes son mimos, ¿eh? ¿Tema predicado para quién? Bueno, vamos y caballeros, un grado adelante, bailando, disfrutando la banda música. Que la familia González se trae aquí, para toda la vigente pendiente que nos acompaña aquí, en este lugar. ¡Venamos, Tema Riquis, con eso! Vamos, bailando, Tema Riquis, con eso, de verdad, disfrutando la banda música. Vamos, bailando, Tema Riquis, con eso, de verdad, disfrutando el amor, cumpleaños con nosotros a través de nuestra música y por su precio, a través de nuestra comida. Esta noche la presencia de los hermanos regionales. ¡Esta noche para ti! ¡Gracias! ¡Gracias!